Hola gente Bueno Estoy volviendo a probar otra vez el sonido Me di cuenta Que Bueno, sabéis que esto es La guardilla y esto se calienta Que yo a veces pienso Pues que se me van a poner malos Todos los productos Pero bueno, hay aire acondicionado Y lo que hago yo es ponerme El aire acondicionado a Atometer Claro, y realmente lo que Lo que se oye de fondo Ese ruido de fondo que yo en su momento Pensaba que era Porque la cámara era así muy vieja Y la cámara pues ya tenía ese sonido Y Entonces lo he bajado Lo he bajado de potencia Se supone que ahora está en modo silencioso Que evidentemente Se oye muchísimo menos Que atometer Bueno, en fin Que yo sigo aquí Probando Uy, me he puesto una camiseta así con brillo Sigo probando aquí el sonido Y ya veremos como se oye Bueno, pues nada Hoy voy a hacer un Vídeo así Un poco más rápido Porque necesito Maquillarme Que me he levantado con un ojo un poco hinchado Bueno, en fin No pasa nada Y entonces he decidido que Vamos a probar los productos Que me compré En Primark De la Gama o la colaboración Que ha hecho con la marca Mina O 3ina Es que esto depende Es que esto depende Porque claro Tú ves el producto así Y lees 3ina Pero como tiene esa forma de palabras Pues parece que pone Mina Bueno, en fin Que Casi todos los sitios pone 3ina Pero bueno Queda lo mismo Vale, entonces Vamos a probar estos productitos Y nada Comentaros que Que 3ina Es una marca española Que se hace Que se hace En Europa Se fabrica en Europa Es vegana No tiene para menos Es country free Patatín Patatín Patatona Y tiene muy 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 buenas reviews Entonces Pues no sé Vamos a intentar algo A intentar hacer algo Yo no compré paleta de sombras Es que estaban un poco así Para allá Ya sabéis lo que pasa En Primark Y sin embargo Compré esta paleta Que es la 342 Sculpin Face Face Paleta Ya la vimos En el vídeo De las De las compras Que hice Y Tiene unos colores Así Vamos a hacer Los oches Y con esto Me voy a maquillar Los ojos Oye Es lo que hay Vamos a ver Tenemos Dos bronceadores Este y este Este y este Evidentemente Ya dijimos Que Como mucho Nos serviría Ese Que diga Este no Este Porque este Es muy oscuro La pigmentación Es altísima Y brutal Eso también Hay que decirlo Vamos a seguir Estoy un poco así Adormecida todavía No pasa nada Ven para acá Ahora El polvito El polvito Que en principio Es un polvo Totalmente Mate Y yo creo Que nos serviría Para sellar Se le nota Un polvo Bastante Sedoso No es un polvo Que se note pesado Por lo tanto Creo que va a funcionar bien Y luego tenemos Tres coloretes Uno Dos Y tres Flipar la pigmentación Tenemos El primero Que tiene Brilli Brilli El Potente Este Y luego El Rosa Barbie En principio La paletita Mola Así que nada Vamos a empezar Voy a poner Mi primer Uy Esperad un momento Que me voy a poner Una diadema Ahora vuelvo Mira oye Que me pongo Esta que tiene Un montón De De Brilli Brilli Vale Me pongo El primer Como siempre El de El de Milani Que es el que más Me gusta Y voy a utilizar El polvito Este vainilla Que Que oye Aquí hay Aquí hay Magollón de polvo Para sellar El primer Y es un Color Ideal Para sellar Ese primer Y quitarle Al párpado Esa tonalidad De pigmentación Más oscura Que tiene Y me parece Ideal Este color Vale A ver Yo creo que voy a hacer Un poquito La cuenca Con el Bronceador Este que es Un poquito Más Acorde Y voy a marcar Un poquito Nada Lo vamos a hacer Sencillo Vamos a darle Un poquito De color Ahí Con un Pincel Bastante Abierto Y así Difuminamos Muy bien El producto Vale Ya lo tenemos Ahora vamos a Coger el más Oscurito Y vamos a Profundizar La V Externa Y a darle Ahí Ese colorcito Para levantar La mirada Vale Perfecto Y ahora vamos a Coger El El Colorete Este que es Un poco Más Más Clarito Y con Más Brillito Y lo vamos A aplicar En el Trocito Del Párpado Móvil Que nos Queda Bueno Mucho Mucho Pues no Se ve A lo mejor Si hubiéramos Aplicado Un poquito Un poquito De De Corrector Ahí Pero bueno Va Ay mira Es que es que Ahí me llora El ojo Uf Ya Bueno 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 pues eso Que si hubiéramos Aplicado Un poquito De corrector Pues Pues vale Pues bien Pues bueno Pero en fin Como lo que queremos Realmente es Es Probar los productos De De rostro Porque todos son De rostro Pues bueno Hemos utilizado Un poquito Esta paleta Para Para darle Ahí un colorcito Al ojo Y punto Pero Vale Bueno pues nos Podría servir Así Un Un look Pues bastante Sencillo Con una Sombra oscura Para levantar Un poco La mirada Y punto Oye Voy a hacer Un delineado Y voy a poner Máscara de pestañas Y vuelvo Vale Ya tenemos Un Un delineado Una máscara De pestañas Y ahora sigamos Tenemos un Spray fijador Que aquí dice Spray fijador Entonces Digo Lo uso Así Un poco Para Para refrescar Vale Viene en el Botecito azul Y la verdad Es que No No Es plástico Parecía Parecía Cristal Pero Si funciona Me parece Súper bien Para Llevarlo De viaje Me lo voy a poner Encima Y luego Ponemos el primer Por ejemplo ¿No? A la manchita Vale A ver Muy bien Venga Ya lo hemos secado Deja un aspecto Como muy luminoso ¿No? Luego lo pondremos Otra vez Vale Tenemos Mate A Smoke Primer Primer Matificante Viene en este Cacharin rosa Y viene en Tubito En tubito Con puntita Pues vamos Vamos a ponerlo En las zonas Es un gel Transparente Totalmente Y lo vamos a poner En las zonas Donde a mi Pues Me salen brillos Vale Es Bastante 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 Siliconado Cosa que A mi no me molesta Porque deja Esa textura De De bebé De piel lisa Vamos a ver Los poros Bueno 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 No está mal Vale Ahora tenemos Tres en uno Foundation Primer Concealer Y base de maquillaje Y foundation Vienen en estos Botecitos Así Yo me Compré El tono 333 Esto pasa Como siempre No No hay muchas Tonalidades Entonces Pues yo que sé Vale Viene en este tubito Así Ideal También Me parece Muy chulo También Para irse De viaje Con Con Dispensador De este Y El producto No sale Así Ya Vale Pues Es Bastante Mazacote Vamos allá Voy a aplicar La mitad Del rostro Con Con esponja Oye El color El color Acertadísimo La mitad Del rostro Con esponja Y la otra Mitad Con Con brocha Bueno Bueno La cobertura Es Bastante buena Eh Bastante buena No es una cobertura Super potente Pero 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 Como veis En todo este Lado Del rostro Está Bastante Corregido Y yo diría Que Es un poco Mate Mola Voy a aplicar El otro Trozo Con brocha Bueno Sin dudarlo Sin dudarlo Me gusta muchísimo más La aplicación Con la brocha Con la esponja Como que Bueno De hecho Le voy a dar Le voy a dar Con la brocha Con la brocha Como que Como que me ha costado Trabajarla Y sin embargo Con la esponja Me ha costado Trabajarla Y sin embargo Con la brocha La aplicación Ha sido Muchísimo Más Rápida A ver Yo no diría Que esto sirve De corrector De hecho Como quiero Poner el corrector No No lo he aplicado Así mucho En la zona De la agujera Voy a darle Así un poco Con lo que queda Con el resto Del Del maquillaje Pero vamos Que sin duda Sin duda Me gusta muchísimo Más Con la brocha Pero muy bien Me gusta mucho Este Acabado Muy bien Vamos a utilizar El Corrector El corrector Que yo creo Que me lo he comprado Un poquito claro Pero bueno Pues más Nos iluminará Me lo he comprado En el tono Pues yo que sé Aquí no pone nada Ah 330 Como me compré La base de maquillaje En el 333 Pues el corrector En el 330 Vamos a hacer lo mismo Vamos a A aplicar Lo con esponja En un lado Y con Brochita En el otro lado Bueno Sin embargo El corrector Me gusta más La aplicación Con esponja Que con la brocha La cobertura Es Es muy bajita La cobertura Va muy bien Genial A mi me va A mi me va genial Porque como Como ya tengo Mis arruguitas Pues Pues mientras Menos producto Haya Pues mejor Claro Evidentemente Oye 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 Escuchadme una cosa No me disgusta Nada 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 No se queda Pegajoso No se queda húmedo No se queda Seco Tampoco Es Como si no Llevara nada Pero sin embargo Yo me veo La ojera Bastante Corregida Que opináis Se ve muy bien Que no Tendremos que ver Lo que dura Venga Venga No tenemos Polvos para sellar Pero tenemos La paletita Y vamos a utilizar Estos A ver que tal Esto no es Una paleta De rostro Tal vez Para sellar No me guste Mucho Por lo menos Para sellar La zona De la ojera El resto Del rostro El resto Del rostro El resto Espera Que lo repito Otra vez El resto Del rostro Si Pero la De la ojera No me gusta Mucho Para sellar Esto Vale Vamos al Bronceador Claro Lo de coger Este Igual Es un poco Como demasiado El asunto Puedo poner Un poquitín Ahí Al 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 Inicio Pero vamos Poco más Esto es Super Hiper Mega Oscuro Y vamos Que no Entonces Vamos a Coger El otro Aunque yo Lo veo Un poco Naranja Pero vamos Lo haremos De manera Así Sutil No sé Si tiene Como un Pequeño Reflejo Parece ¿Verdad? No me tenía Que haber puesto Este Oscuro Que se ha quedado Ahí Como que no se Difumina Ha quedado Ahí Como un Manchurrón No me gusta Voy a poner El colorete Voy a poner Este que tiene Este que tiene El brillo Pues eso sí Para que nos sirva Un poco También De De iluminador Porque claro Nada Lo siento Chicas Pero la paletita Esta No Para mi tono De cara Y en esto De todas formas No veo yo Que Que esto Se difumine Muy bien O sea Que voy a Que voy a Usar Este Para sellar El primer De ojos Y punto Pelota Porque no 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 me gusta Los bronceadores El oscuro Ese Y claro A ver Que para Que para Sombras De ojos Pues no Tiene Ningún Sentido No 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 mola Nada Vale Y ahora Ponemos Otra vez El spray No Si bonito Ha quedado Ha quedado Sutil Elegante Bonito Y habrá que ver Excepto La manchurra Esta Que me ha dejado Aquí No sé Si la llegáis A apreciar El El bronceador Ese oscuro Que no me lo tenía Que haber puesto Voy a delinear El párpado Por la parte de abajo Me voy a poner El labial 635 De NYX Que me parece Un color Super ponible Y super bonito Y super de todos los días Cremoso Cómodo Cómodo Bueno Bueno que No sé si Conocíais Esta marca En colaboración Con Primark La de Tres Mina Y Vamos Quitando la paleta Esta de rostro Que no me ha gustado Nada No le he encontrado Ningún sentido No No Tengo un pelo Por aquí No 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 Esto Esto No El resto Pues mirad Que no me ha disgustado La base De maquillaje Me ha gustado Aplicarla Aplicándola Con brocha El corrector Necesito Ver como funciona A lo largo del día Porque en un principio Me ha gustado muchísimo El acabado Es un corrector Bastante ligerito Y Me ha dejado La ojera Muy bien Y Oye Que el spray Si esto hace que aguante Me mola un montón El tamaño que tiene Aquí no promete nada Pone Spray fijador No promete que vaya a hacer nada Supongo que Promete que va a fijar ¿No? Entonces bueno Que me ha gustado Excepto la paleta Me ha gustado Entonces contadme Contadme si vosotras Os pasa lo mismo que a mí Si Si os ha gustado A vosotras también Y Nada Que darle like A este vídeo Si os ha gustado La review De estos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Productitos Y que Nada Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Que ya sabéis Que nos falta por ver Tenga todos los dientes Ranchados Esto es cuando te dicen Que tienes que hacer así ¿No? Y así eliminas El exceso Y no te manchan los dientes Es que Vale pues eso Que sabéis que tenemos Un montón de reviews De paletas Que ver A cual más interesante Y Y nada Hay que activar la campanita Si no Youtube Nos avisará Y otra cosa Que me voy La semana que viene A Madrid Y me voy con mi marido Mano a mano Y Y quiero Y quiero pasar Por la tienda De Inglot Quiero pasar Por la tienda De De Burlesque Y bueno Y pasechar Por allí Y estar un rato Desconectados Los dos Y Y bueno Que si alguna Va a estar por Madrid Pues oye Pues a ver Si nos vemos ¿Vale? Y nos vemos En el próximo Chao Chau 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 Chau